Sí que nada, vamos a vernos con ello. ¿Y qué pasa chavales? Bienvenidos un día más a QR Juegos. Hoy tengo el placer de traeros otro capítulo de Amnesia. Vamos a ver, en el capítulo anterior conseguimos dragar la zona inundada y tendremos que vacunarnos contra un hongo que se encuentra en la zona de las cloacas. Una vez hecho esto, tendremos pues la verdad una odisea increíble escondiéndonos y huyendo constantemente a nuestro querido amigo el acosador del siniestro para evitar que nos mate y pasar a la siguiente zona. Sí es verdad que hemos sufrido nuestra primera muerte y ha sido justo al final. Me ha sabido súper mal, porque justo cuando estábamos ya en la puerta, aquí íbamos a salir y íbamos ya a pasar a la siguiente zona. Lo habíamos conseguido, coge el cabrón, nos pilla por detrás y nos revienta. Y me quedo yo. ¡Noooo! Pues sí, hijo, sí. Pero bueno, nada, a ver, hemos hecho respawn, tal, hemos pasado por la puerta, o luego ya no estaba el buen hombre, hemos pasado por la puerta y estamos ya en la siguiente zona. En la siguiente zona hemos encontrado una máquina con dos palancas. Perdón, no sabíamos su función, ¿vale? No sabemos por qué sirve, pero sí que hemos visto que hay como una especie de escalera de caracol que baja hacia abajo. Nos hemos quedado justo ahí y ahí es donde vamos a empezar ahora. Aquí estamos. A ver, espérate, que no pongan en sintonía. Vale, lo he dicho, la escalera por aquí, ya no se ve una mierda. A ver, sería de una de las leyes, esto es un equipers, esto es un equipers, esto es un equipers. La verdad es que me está gustando mucho el juego desarrollado por esta gente. Ahora cuando salga el Soma, me lo voy a pillar y lo voy a jugar. Por encima es futurista, y a mí los juegos de desarrollo futurista me molan. De hecho, tengo intención de cuando acabe este y si juego al final de Soma, no lo sé. Tengo intención de jugar el Estasis, que ya le he dicho a varios followers que tengo opción de jugarlo. De hecho, ya lo tengo, claro, lo tengo pillado. He probado un poquito y tal, he jugado 20 minutillos y la verdad es que tiene una pinta increíble. Agrippa, I need you to stay awake. Can you feel the syringe? No, I can't. Ah, es un hombre la grepa, creía que era una mujer. Está experimentando con la grepa este, o como algo se llame. ¿Qué te juegas que nuestro amigo el siniestro es la grepa este de los negros? Laboratorio. No sé si puedo usar esto. Bueno, por lo menos hay luz, ¿no? Hostia, ¿qué es eso? Servicio. ¡Coño! ¿Quién es el interruptor? Si no tienes mandíbula, cabrón. ¿Cómo hablas si no tienes mandíbula? ¿Qué interruptor? Ah. Agripa, ¿tú eres Agripa? ¿Daniel? ¿Como el profeta traído en el muro de la luna? ¿Estás en el muro de la luna, Daniel? ¿Quieres que te deten a Alexander? Oh, mi. ¿Pero que el babylón te va a caer? ¿Te preocupes mucho? ¿Alexander no es sin nada? ¿No tiene nada? Pero eso no es muy prometido. El sector es básicamente penetrado, pero yo me he oído. Puede ser brechado por otro, pero Alexander broke his, quiero decir, mi ojo, hace mucho tiempo. ¿Pero? Si te lo digo por todas las cosas, buscamos los peces de los peces y lo mando. Creo que se usa para tortura ahora. Hay seis piezas. Hay seis piezas. Necesito un orbe para entrar en el santuario anterior. Sus trozos rotos están dispersos por las salas de tortura. Dos palancas, eso es lo de arriba. No, no, no. Deinah, me daño que me preocupes a la madre, pero si realmente estás a la cara de Alexander, ¿Puedes considera que me lleve conmigo? Sé que es ridículo, quiero decir, pero si encuentres algo sobre un hombre llamado Johan Weyer, por favor traeslo a ti. Johan Weyer. Una receta para alguna especie de potencia. Una tonica para liberarme de este hústico. A ver, aquí le pago el hombre moribundo busca una nota escrita por un hombre llamado Johan Weyer. ¿Una vez? Lo he leído. Maquinaria oculta. Una palanca y maquinaria oculta. No se puede abrir. Una pesada puerta bloqueada en el camino. ¡Hostia! ¡Chapa! 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 Una lagrima, ¿sabes? Madre mía. Vale, tengo dos puertas laterales. Y una central. Y parece que también tengo por arriba. hostia, estos son... ¡Chapa! ¡Chapa! Toda la mala. Dos chapa... vamos a ver qué hay arriba... un chuletón... has recogido carne... huele de carne fresca... no sé para qué se da carne fresca... un sabor de Damasco... obfuscándose la verdad en la dimena... puede ser truco de mi memoria... pero mi cuerpo recuerda... sus cortes son... volumen... aunque mi mente se quedó silencio... van a volver... van a volver... más o menos se contó... así que vamos a... estirar el aceite... ostia... presbiterio... suscríbete a la ¡Suscríbete al canal! 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 He hecho algo, no sé qué he hecho, pero he hecho algo. Las puertas, puede ser. No puedo dejarme proceder nada más. Lo siento, mi amigo. Sí, sí, lo he dicho, lo he dicho. Está teniendo paranoia. Se cree que le está hablando. Daniel se cree que le está hablando a Alexander directamente. ¿Hay algo más? ¿Tienes las puertas abiertas? Buenas noches, sabía que lo podías hacer. Sí. Interesante. ¿El crucero? ¿Qué es esto? No llego a verla, pero no tiene buenas vistas. A ver. Ahí hay que poner algo, seguro. Hostia Uy, se me ha ido, perdón ¿Qué cojones? Qué rambla de criatura No sé para qué era eso, pero hecho está, ¿sabes? Ahora vamos al crucero que tengo 6 y escas A ver qué es esto del crucero ¿Qué coño? ¿Qué coño? Hostia Joder, ¿por qué me he tomado la escalera? Vale, tengo 3 puertas y una escalera Un símbolo Pentáculo, el símbolo de tritón Y este es el de la media luna Este de tritón no lo conozco ¿ what the fuck? ¿Qué pasa? El de la que es entre los Apocados ¡Seguera, el de los Apocados! ¿Qué es esto, tío? ¡Ah, joder! El dorador tocaba boca abajo. ¡Hostia! ¡Qué carnicería! Nunca mejor dicho. ¿Esto qué es? Un trozo de orbe. Guay. ¡Qué carnicería, tío! No sé por qué este es el güeyer este, o algo que se llame. El güeyer. ¿Qué carnicería, tío? ¿Qué carnicerías, tío? los acostadores estaban rodeados con las manos atrás de la espalda, sintió cómo se levantaban las manos y la seguía, y la seguía al cuerpo, las vamos a rendir con el peso de su ah, ha cogido el fuerte dios... mira, una monja me haces que me lo haga ¿Qué es lo que pasa? Dios, se me va todo, eh. Pero si aquí hay luz, tío, no entiendo el porqué se me va todo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Están en su paráigas? Aquí sin duda hay que hacer algo, pero no sé qué es. Vamos a progresionalmente a subirlo. Dios... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Petra! El cero está listo. ¡Gracias! ¡Vamos, Dios! ¿Tienes un hombre? ¿Cómo puedes participar de esto? ¿Está bien? Él es un de los malos. Ni despegas a su pieza. No estoy sin un maldito. Es un accidente. Él se le metió a un hombre en el fuego. ¡No se tiene que caer! ¿Por qué no se supone? Eso es horrible. supuesto. Estamos monto con monumentos aquí. ¡Suscríbete! ¡No estoy! ¡No puedo hacer nada! ¡Lo que que quieras! ¡No puedo hacer nada! ¡No puedo hacerlo! El pirómano seguía gritando mientras le subían y le bajaban sobre la estaca. Me gustó mucho destrozarlo, pero tenía intención de matarlo, pero la tortura estaba funcionando más allá de sus expectativas. No era el método. Era el pirómano. Él era diferente a los demás. Podía hacer lo que lo hubiera. ¡Va a olvidar! ¡Vamos mal! Un poquito de cordura. Vale, ahora a subir arriba. Joder, su vena, ¿no? Que no cuesta tanto. Mira, Alexander. Mira. ¿Qué es esto? Un plazo de crucificación más guapo, ¿no? He recogido cuerda, ¿para qué? ¿Qué? Se deben decir algunas cosas sobre la tortura. Había calculado que la reacción que obtendría de las víctimas varía mucho según la persona. Afortunadamente no ha sido así. Los seres humanos tienden a reaccionar de forma muy similar a dolor físico y miedo... Y al miedo de la anticipación. Si eso de verte con el cuchillo y decir que vas a sacar un ojo y tú estás... Me imagino que se refiere a eso. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Si se pone especial interés en reducir a la víctima, no debe haber ningún problema. Pero también supondrá un obstáculo para el efecto que busco. Por lo tanto, los pasos correctos a seguir son... Controlar a la víctima mientras aún está aturdida. Presentar la forma de tortura a la que se le va a someter. Y después continuar con el acto en sí. El objeto de la presentación es infundir miedo. La mente humana es muy eficiente ya que se producirá más miedo con él. Simple hecho de imaginárselo. Al infligir dolor, se debe evitar producir un enorme daño ya que resultará más eficaz si se puede mantener el proceso. Además, se debe infligir dolor por tandas. Si es posible, con pausas para dejar que el cuerpo se recupere. Si se está azotando o cortando a la víctima, se debe golpear una vez. Esperar a que se alivie el dolor y, a continuación, volver a golpear. Mientras el cuerpo sufra, seguirá produciendo la esencia vital y saturando la sangre con sus propiedades. Solo procediendo con el sumo cuidado, se conseguirá que la víctima produzca el máximo efecto. Si la víctima no se comporta según lo esperado, es probable que todo esto no sirva de nada. Para que esto no suceda, se debe dar a beber la poción de amnesia y volver a intentarlo más tarde. Amnesia. Hostia, lo que le da el nombre al juego. Amnesia. La poción de amnesia. No sé por qué este hombre, nuestro personaje, ha tomado esa poción. De ahí que tenga esas pedazos lagunas increíbles. ¿Qué es eso? Ah, la típica estatua. ¿Ya está? ¿Me dais una cuerda y ya está? ¿Para qué es la cuerda? Espera. ¿Puede que sea para atar el contrapeso de los pies con la cadena? Podría ser, ¿no? Espera, no, ahí no era. No, este no, ya. Este, que me he rayado. Me he rayado, me he rayado, me he rayado, me he rayado. Me jodas, hombre. Garce. ¿Ve? A dejarlo siっと. No. Recuerda del caño más resistente. Pues no tío, no es para esto. ¿Rero es? Hay que decirlo. Hay un objeto de protección en este antiguo, vale. No, vale. No, vale. No, vale. No, vale. No, vale. Un recipiente para la sangre. Bingo. No, vale. 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 Vale. hombre no se puede utilizar de esta forma, esto se utiliza con algo me falta algo me falta algo no se que es, pero me falta algo algo no tengo no ¿necesitaré el cuerpo de fuera? no 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 veis por donde he venido hostia, me he quedado sin aceite si por arriba no había nada más no primero quedas feo, colega no 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 falta algo tío no sé qué es vamos a ir a otra zona a ver siguiendo otra zona podemos obtener algo con lo que avanzar aquí voy a ir al coro y buscar el resto los dos restantes de los hombres se encuentran en el coro será este alguien, ¿no? no tengo aceite, tío no no tampoco es que me sobregallezca, ¿eh? ¿enciende? no 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 ostras Sí que Alexander Es el catalizador de todo Es el creador de la secta Es el que ayudó En la era medieval A los ciudadanos De ese pueblo Etcétera, etcétera Es el detonante de todo este hombre A ver, Weyer me probó A ver, Agripa Guía de Weyer Weyer me provoca desde el otro lado Le he confiado el verdadero motivo De mis esfuerzos Pero sigue insistiendo en que libere a Agripa Me repugna la forma En que un hombre en su ilustrado Puede mostrar esta falta de compasión Desde un puesto de poder No me puedo No me puedo separar de Agripa Ya que es Y ha sido durante siglos Mi único vínculo Con el más allá Weyer Alega que está intentando Hacer todo lo que puede Para liberarme De mi destierro Pero necesita Que primero le devuelva a Agripa Para que así este También pueda ayudar Si pudiera garantizarme el éxito Lo haría encantado Pero como voy a separar de él Pero como me voy a separar de él Si me puede denegar el regreso Sé de lo que son capaces Me he dado cuenta En su engaño Me he dado cuenta de su engaño El optimismo es el sentimiento Más desesperado Pero debo conservarlo Debo prepararme para su liberación Para liberar a Agripa sin matarlo Weyer Me ha dicho Que le dé Un tónico Un tónico elaborado Ah vale Perdón Weyer me ha dicho Que le dé un tónico elaborado Con un paralizador Esencial Esencia de Vita Y de Tan No sé qué es eso Joder madre mía Estoy cansado de tanto leer Los hongos venenosos Servirán como paralizador Si consigo llegar A la glándula interna De un espécimen grande Parece que el coro Es tierra fértil Para este tipo A continuación Debe ser capaz De extraer un contenido Con las herramientas Adecuadas La esencia vital Se puede extraer Como siempre De la sangre De cualquier víctima humana Desesperada Eso ya lo tengo Solo necesito Grandes cantidades Para Para Destilarla correctamente Debo recordar Reunirla Durante la próxima sesión De la tortura Por otra parte Resulta más difícil Conseguir Thumpter No creo que exista En este mundo Sinceramente La gráfica De esta palabra Parece incorrecta Cree que Una propiedad De la secreción Del Kank Que vive En el agua No me jodas Tendré que tratar El tema Con Wayer Con Wayer Para Ya que tendrá Que proporcionarme Un huésped Además Deberá bastar Un pozo Bien Acondicionado Para contenerlo Espera Selecciona Un pozo Para contenerlo Ya lo tengo Lo del hueso Claro Lo del hueso Tengo el hueso Y la sangre Ya lo tengo Ya tengo los dos elementos Solo me falta El hongo Que hay que extraerlo Lo que pasa es que No tengo herramientas Para extraer el hongo A no ser que sea Esto o esto No tengo herramientas Para extraer el hongo Es verdad No tengo De tres ingredientes Sí Tengo ya dos ingredientes Me falta una Solo una ¿Qué es esto? Joder Para ¿Cuánto tiempo llevamos? Son las cuatro y media De la mañana Me quedan diez minutos En diez minutos Lo dejo ya por hoy Está todo eliminado Y lleno de cucas Por lo que veo Espera No La cuca es imaginaria Estaba en mi pantalla El 15 de agosto 1839 El hongo El hongo El hongo Beccons Y su grito Disarms Mi actos No tiempo No tiempo No tiempo No tiempo Tienes que maten Otra Alexander Produces A knife Quiero que Me 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 Save yourself He is a murderer, Daniel He is evil A cold-blooded killer Hurry Alexander You must let me be I have to concentrate Take the man Cut the lines Cut the flesh Watch the blood spill Let it come Please, I didn't do anything Cut the man Cut the lines Cut the lines Leave the man Now you sleep I'm going to sleep One life for another You hear me? Guardian of the orb I did all this For you Now, once more withdraw your shadow from my domain No puedo hacer nada Alexander There isn't much time I can feel it We must act swiftly I will do whatever it takes Puta locura, tío Si, es eso Este hombre, pues Se ha visto metido En una secta Ha confiado en un hombre Que no debía confiar Y ha cometido Personales increíbles Di Abu Dios 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 Día Dios 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 No, menos mal, está volviendo en sí. Mira, ahí tengo... Una vez los hombres se hubieran encerrado al prisionero comenzó a aumentar. Espera, ¿allí también se puede leer? Entonces aquí, ¿por qué sí? ¿Qué diferencia hay de aquel cuarto a este? Hay que purificar la sustancia. ¿De dónde he venido? Toda la pasión. Ostras, tío. ¿Qué es esto? ¿Qué es mi intención, Daniel? Salvation. Llevo al ser tú. Pero ahora solo buscáis la justicia de la desplazada. ¿Cómo justificas tu violencia? ¿Es para el mejor bien? ¿Estás haciendo todo el mundo un servicio? Es tú quien ha causado toda esta dolor y muerte. Si hubieras aceptado tu suerte y subió a la orba cuando lo descubieras, nada de esto hubiera sucedido. Es curiosidad en el lugar de tu maldición que nos matará ambos. Oh sí, gracias a Dios. Aquí voy a encontrar el hongo. Hostia, esto es un puto lamento, tío. Lanciendo para orientarme, no es... No os creáis que es por derrochar, que os puedo orientarme. Vamos a llegar, vamos a acercarlos.... Identifique que los roaros de tal al Masko MasterравляAN. … … he visto aceite en el otro lado. he cogido la glándula de veneno. ¿qué haces? vale, tengo ya los tres ingredientes, ¿esto qué es? ¿qué es esto? ostia, ya sé cuál es esta tortura, estás jodidísima, te meten dentro y te cruce en vivo. que va a estar dos... ¿viene el combustible? ¿de arriba? aquí hay que meter algo. joder, qué asusto, la madre que te parió. vale, detener. qué asusto me ha dado, por dios. ah, ah. vale. pues nada, llevo ya una hora, pues lo voy a dejar aquí. vamos a volver a donde estaba el toro. esto sin duda es un mecanismo que hay que accionar. no sé por dónde, pero hay que accionarlo para que venga por aquí. me imagino que será el fuego, el combustible venga por aquí y prenda fuego a lo que hay dentro. de momento lo único que se puede hacer es subir y bajar la taza, pero seguro que se puede hacer algo. vale, he hecho algo. no sé qué he hecho, pero lo acabo de liar, eh. bueno, voy a dejarlo aquí. hemos jugado tres horas seguidas, tres horas catorce minutos, entre las pausas y tal. y yo creo que ya es hora de ir dejándolo, son casi las cinco de la mañana, así que... si eso me bajaré ahora a correr, a ver si me canso y de ahí... a ver si pillo la cama. si no consigo pillar la cama, ya sabéis, a las siete de la mañana... empezamos con el Metal Gear. jajaja. pues nada, voy a hacer el corte. pues nada, gente, como siempre, ya sabéis, muchas gracias por ver mis vídeos... si, voy a poner la pausa, voy, me muevo taladuro, sonidito, eh. como siempre, muchas gracias por ver mis vídeos hasta el final, ya sabéis... si os ha gustado, pulgarcito arriba, pasad el vídeo favoritos y compartid con los amigos, que es lo más importante. venga, muchas gracias, y nos vemos en el próximo capítulo. venga, hasta luego.